Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a que vivencias del pasado y aquí os traigo, que os traigo, como habéis visto en el título os traigo el Rastan, el Rastan original del arcade, lo estoy emulando con el emulador MAME, la versión 160 que me está costando muchísimo encontrar runs correspondientes a esa versión, pero bueno, eso ya es otro tema, cualquiera de vosotros que tenga información sobre runs de la 160, pues que me lo ponga en descripción, bueno en descripción y voy a decir en comentarios me lo podéis poner y así me dais un poquito de información porque me está costando bastante encontrar para este emulador la versión 160 de MAME, MAME Plus me parece que es, no estoy seguro, porque esto de los emuladores arcade no estoy puesto al día, bueno, Rastan, este si es el original, el original Rastan, la primera parte del año 1987 de Taito, como estáis viendo ahí, Corporation Japan All Right Reservados, muy bien, pues bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, dadle un like ahora que estáis a tiempo, compartid el vídeo y tenemos 9 créditos, vamos a ver, abajo en descripción tenéis mi Twitter y vamos a darle a jugar una partidita, vamos gente, muchas gracias a todos por estar ahí, vamos a darle caña, me agarró un 1, fight, fight, este si es el original gente, me acaba de meter un piñote ya tío, vamos cogiendo joyitas, vamos cogiendo joyitas, vamos, 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 dale, bien, hostia, a ver que me haga yo aquí con los controles, bien, voy a ir por aquí abajo que hay un hacha, puedes, a ver, soy un poco, se te complica mucho, como te quedes parado, se te complica la existencia, madre mía, mirad la vida que la tenemos abajo a la izquierda, y ya estoy chungo, chungo, no, lo siguiente, puedes ir a la mierda, bicho, a ver los sapos estos tío, iros a la agüita, anda, bueno gente, pues esta es la primera parte del Rastan Saga que traje de la Mega Drive, tú dónde vas, a ver el huesitos, me va a matar el huesitos increíble tío, el huesitos me acaba de matar, sí, a ver que me haga con los controles gente, un poquito paciencia, un poquito paciencia conmigo, que yo no soy un profesional de esto, no, 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 creo que quiero jugar para divertirme, me voy, me voy, me voy, murciélagos, hostia tío, mirad la vida como baja, eh, pero qué versión estoy jugando yo, la probo, o qué, trapa acá joyas, no sé para qué valen las joyas, eh, eh, huesitos, ven para acá, ven, 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 trapa acá la joya, te la vas a llevar tú, al infierno, trapa acá, me la llevo yo, y ya la vendo yo ahí en el casco en verte, sí, sí, en el casco en verte, aquí hay una liana, vamos a la cuerda, una cuerda liana, más o menos lo mismo, ¿no? ¿Por qué no ha cogido, por qué no ha cogido la espada de fuego? Pues ya se lo preguntaré yo, ¿por qué no la ha cogido, raza? ¿Por qué no has cogido la espada de fuego, Conan? Coge la, coge la espada de fuego, por favor, me parece que no la ha cogido, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pues no lo sé por qué, ahora, y la espada de fuego dispara, bolitas de fuego que nos va a venir, vamos, de lujo nos va a venir, Bueno, para esta zona que viene ahora, que se va a complicar muchísimo, este porque sube y los otros no, ahí, bukake, desde arriba, voy a ir por aquí, vamos, 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 oh, sí, 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 hostia, rapidita, a ver, cuidado, aquí esta zona, esta zona es complicadísima, tío, La puta piedra es lo que complica la existencia, la piedrecita es que es complicado, ¿eh?, de esquivar, a ver el león, aquí la hidra, esa asquerosa, vamos, que no lo pasamos, con un crédito, toma, pociones aquí, collares, que no sé para qué sirven, no sé si es que me dan protección o no sé, ¿Dónde está mi espada de fuego? Pues se ha acabado, gente, se ha acabado, se ve que va por tiempo, toma, toma, bien, mal, bien, muere, bicho volador asqueroso, bien, cogemos la masa, no tengo vida, no tengo vida, estoy jodido, 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 gente, ¿te puedes creer que van estos? ¿Mueren? ¡Muero! Increíble, tío, metemos un crédito y la vamos a dar aquí y ahí, a continuar, creo, sí, hemos continuado, bien, bien, porque me van a joder muchísimas veces, se me coge una capa, la capa invisibilidad de Harry Potter, la hemos cogido, bien, muérete, tío, muérete, muérete, bien, morir ahí, jodido, mal, ahora tengo un poquito más de vida, Toma, mazo azul, esta no es buena porque es de largo alcance, espera, 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 espérate, espérate que la que se está liando aquí hacemos limpieza, bien, me parece que no lo hemos pasado a la primera zona, ahí os quedáis, nos vamos, segunda zona, Están haciendo tanto golpe, me parece que son, sí, 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 me van a armadura, este porque salta, está para acá eso, a ver, cuidado, pinchos, 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 vale, vámonos, vámonos, mirad qué bueno el fondo, qué bonito, Y la música, qué vamos a decir de la música, nada, no hay nada que decir, es una maravilla, no, 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 ahí se queda la maza esa, me han quitado la mía, me han quitado mi maza, a ver que esto se, pero, el mando, tío, El mando me ha hecho la puñeta, tío, estoy jugando con la porra y un mando de play, estoy jugando con la porra en vez de jugar con, con la cruceta, entonces el salto es complicado porque tienes que darle para arriba para que salte más, ahí, y luego encima es que se me ha ido andando automáticamente, tío, a ver, para, 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 ahora no, toma amigo que te va por abajo, Corre, 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 estos aquí las saco por ellos, eh, paso, 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 paso porque me funden ahí, y estos que van los dos juntitos, tú dónde vas, cobarde, hostia, y estos murciélagos, tío, pero como han salido tantos, y ese se va, pero, pero cuántos murciélagos hay aquí, tío, esto no va por tiempo, ¿no? Hostia, que me empuja la pared, esto es lo que pasa por ser un novato, que no se conoce el juego, tío, hombre, yo lo jugaba en la recreativa, en la recreativa sí, pero vamos, no recordaba yo que la pared esa te empujaba, tío, Venga, bichos, ahí, vamos, bien, Rastafari, vamos, Conan, vamos con toda la vida, pero da igual toda la vida, porque si me van a fundir ahí al fuego, bien, tú dame, dónde vas, cobarde, que la cadena está a mí, a ver, dónde está, aquí, Y ahora, ¿y ahora qué? Ah, vale, 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 ¿qué pasa? Hostia, que se ha redentizado esto como, vamos, de mala, curre, caete, 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 madre que lo trajo, tío, ponemos para la zona, espero que haya aquí un autosalvador, esos, y espero que no haya más trampas, ven, 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 valiente, ven, Tú te has llevado una Ven para acá, ahí Hostia, tío Y me dejan en el principio, ¿vale? Muy bien Qué cabrón es, tío, o sea, que si te tiras mucho tiempo en un sitio parado, te aparecen los murciélaguitos esos Qué cabrón es, tío, esto es un chupamonedas, es Un chupa cinco duros es Alguien se pasa este juego con cinco duros, el Néstor, de con cinco duros, pasa por su canal, que se llama con cinco duros Él sí que se pasa el juego con cinco duros, sí A ver, esto tiene que ser rápido, tío, que si no me aparecen los murciélaguitos Rápido, 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 la liana, la liana Hostia Tío Tírate, tírate No, 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 no Bajad, 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 vamos Bien Pero Pero de onda, parecen Murciélagos del mal Vamos gente, vamos Toma maza Y a mí no me dan armas, ¿o qué? Cuidado con el agua Hostia, tío Pero Vamos, vamos, sube Pero ¿por qué me aparecen esos murciélagos? ¿Me lo puede explicar alguien? Yo me he ido por donde no era Madre que lo parió, tío Que ponga nombre Vamos a intentar continuar Bien, me dejan aquí Esto es un triunfo Un triunfo, gente Es una puta de lado de los murciélagos Porque te toca ir corriendo, tío Agua, cae Cae ¿Qué pasa? No hay nadie cagando, ¿no? No hay nadie que tire de la cisterna Vamos Bien Sube despacito, anda Ahora es por aquí Ahora no me la pegáis El scroll, ¿qué? No hay scroll aquí que vea yo La pantallita Hostia Quieto, quieto Vamos muy rápido Bien Ahora por la izquierda Uno menos Le hemos dado en la cabeza Tú salta, salta Hostia, que me pone fino Fino filipino me ha puesto Hostia, ¿esto es un jefe? Sí Hostia ¿Pero qué versión estoy jugando yo, tío? ¿Qué versión estoy jugando, Dios mío? Que esos cuchillos del cielo no caían Este me va a meter una paliza Que flipáis Es que no No puedo, tío No puedo, de verdad Pues yo tengo que pasármelo Me lo he pasado Sí, señor El bravo guerrero ganó la pelea Y salvó al mundo entero Madriles Una vida me queda, ¿eh? Menos más que tenemos créditos infinitos Es lo bueno que tiene que jugar a los arcades Aquí va a quedar una piedra Ah, pues no Mira, muchas gracias ¿Me podéis dar un arma? Toma, serpiente Desde arriba Mira el serpiente andando Pa' atrás Hostia, abejarruco Bien, bien, bien Mal, 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 mal Bien Agua mala Agua mala Agua mala No verás tú No verás tú dónde vamos A la agüita Hemos liberado eso, ¿eh? Un escudo Vale, esto Tiene que ser malo por huevos Oye ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Que vienen todos de golpe o qué? Ah Pero tío, qué delusión estoy jugando yo, tío Que no recuerdo esto yo ¿Tú quién eres? Toma Hachazo Hachazo Mi espada Quiero mi espada ¿Y cómo se coge la espada? Pues así No Puto león del demonio Vamos a continuar Hombre Menos mal Me dejan aquí Cerquita de la espadita Y de Te costó la cabeza Toma Mujer de mala fe Bien, bien Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos cagando leche, gente Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ahí, ahí Dispara Que por lo visto va por tiempo este arma Bueno, lo sabía yo Podemos disparar para arriba, eh O sea que no hay problema Ese murciélago quiere fuego Hostia, no, no, no Hostia la piedra La serpiente no Sí, sube, sí La serpiente ¿Puedo ir por aquí? ¿En serio? Pues mira Toma Vamos por aquí arriba No sé si coger el hacha Voy a cogerlo porque Estaría a punto de terminarse Y ese pavo real ¿Dónde aparece el pavo real, tío? ¿Dónde me dejan? Madre mía En el inframundo, aquí ¿Qué me dejéis? Tranquilo ¿Dónde es que va a aparecer la piedra? ¿Aparece la roca? No Vale Bien, bien, bien Hostia Vamos por aquí arriba Si puedo pillar la espadita No, la espada no Era el hacha Bien, esto no tiene protección No tiene escudo Gente, no Es que hay que jugar a muerte Muere Y tú Qué fallo, tío Qué fallo Qué fail Pues vamos a jugar un ratillo más Que me está gustando Vamos ¿A quién no le gusta este tipo de juegos? Alguien que no la ha vivido Me da la Me da No, no me ha dado No me ha dado Creo que me iba a dar la serpiente Pero no Te jodes Tú puedes venir Ahí, muy bien Ahí Espérate, espérate No, no, no El pavo real Toma Pavo real ¿Podéis creer que el pez Me ha empujado para atrás El mamón? Hostia, Conan, tío La lleva chunga, eh Con lo bien que la hacías en la película, eh Que te salía todo redondo Cuadrado Y de todos los colores Te salía Y yo aquí padeciendo Y estos que suben todos corriendo aquí El abejorruco, tío El murciélago Ya verás La gallina caponata Y el pajarito El pajarito Vamos Que no lo hacemos Toma Bien, gente Bien No me va a dar vida eso, ¿no? Hostia, tío Pero como se complica tanto Mira, mira, mira Pero vosotros sabéis visto Venga Continuamos Me dejan un poquito más adelante, ¿no? Sí, creo que sí Sube No subas Que me das Toma Mujercilla La que te quieres ahí No, 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 no Toma Anaconda Rápido Pero, tío Abajo Y esto ¿Por qué huyen? Es que no lo entiendo Toma ¿Más gente? No puede haber más gente, ¿no? ¿Esto qué es? Una cabeza de carnero ¿Para qué valdrá la cabeza de carnero, tío? No sé, pero voy a tope de vida O sea que Supuestamente mala vida Diel Llegamos a otra zona El Ron 2, ¿eh? Coño, que hay una cuerda aquí Ah, desaparecieron los enemigos Bien, eso está bien ¿Y este? Hostia, tío ¿Para qué salto? Me he comido la bola que ha disparado Ahí os quedáis Se me voy por aquí Qué hijos de puta Hijos de puta ¿Desaparece el mamón? Sí, sí, sí Ha desaparecido Pero ¿Pero cuántos tíos había detrás de este? ¿Que los cagas o qué? Sube, sube Toma Para que subas Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Sí, porque si no me matan, tío Me matan Me matan Espérate que este sube, ¿eh? El tiparraco ese subía ¿Puedes arrimarte? Gracias Fuego 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 malo Ya verás, tú, aquí Sube Bien Mal Ya verás No Estoy muerto No tengo vida, tío No tengo vida Sube fuego Ole Sí, señor ¿Este? Coge Que me come la cabeza La vida Bien, bien, bien Me está volviendo los nervios La música Bien, vamos, bien Vamos, gente Que nos estamos pasando pipa aquí Que suena Y este es de otro color Bien Sí, es de otro color Porque me ha pegado Muy malo A ver que nos encontramos aquí Hostia, hostia Corre, corre La cabeza Vida La cabeza de carnero Es vida Es bien Toma Toma Te llevo mi hacha Espérate que han aparecido Los murciélagos No Hostia, tío Bien, vida Jefe Un jefe Coño ¿Tú quién eres? No, no, no Pero Me mató Vaya tela, tío Le da un crédito ahí Me matan las bolas, eh Las bolitas A este le queda un toque Pues no Le quedan dos Y yo estoy muerto Claro que sí Y cago en todo lo que se menea, tío Vamos a continuar ¿Por qué? ¿Qué llevamos jugando? ¿Veinte minutillos? Está bien Muy bien Perfecto No, las bolas Las bolas Salta Las bolas Hostia, qué buena la cabrona esta Me mató No es complicado Es fácil Más complicada que el otro Pero bueno Las bolas Bien Las mujeres No tienen bolas Esta las tiene Y bien grandes Las tiene Y en tres De tres en tres Tiene bolas A ver, amiga Te gusta la serpiente ¿No? Te lo metí Tío, ¿no? Cuerpo a cuerpo ¿No, tío? Joder Vamos La tenemos que cargar Vamos a matar A esta Venga Pero no saltes Para acá Me da Me ha dado Me ha dado Que viene Que viene Perra No te me tires encima Tío Joder Se me tira encima Tío Y me da Ven, ven tú Ven tú Ven, saca tus alas Saca No te me tires encima Perra No, no, no Es que se me tira Cuerpo a cuerpo Tío Es imposible Bien Muere Duju bravo Guerrero Otra vez lo mismo Round tres No está mal, gente No está mal ¿Qué tiempo llevamos? 21 minutos Por ahí, más o menos Ve Pues esto está interesante Pero Muérete Pero Hostia Cuánta gente hay aquí No hay nada por aquí Para mí Hacemos unas cavernas No El murciélago, tío El murciélago Del demonio Guapo, si es complicado Los dos niveles anteriores Y ahora muere de un golpe, tío ¿En serio? Joder No os digo la este Que es el tercero Bien Es que no salta, tío Olé Tapa acá el collar Que lo voy a vender Pero Puto Puto capullo Tapa acá el collar Hombre Esto no salta, ¿no? Salta Aquí no cae agua El carnero este Estoy muerto, gente No tengo vida Hazlo Lo que tengo que ir Son pies de plomo O con botas de plomo Ya vino el capullo este Es que, tío De verdad De verdad Metemos un crédito, hombre No vamos a quedar a cero nunca Mira Los dejan aquí, tío Voy a continuar un poquito más Un poquito más Estos Nuevos enemigos Te quieres morir, tío Joder A saco No, no, no Tú no Tú no Pero Bien, bien, bien La maza Con la maza Podemos hacerle Mucha pupita A larga distancia Que para esto Va a ser lo mejor Te quieres morir Esqueletor Su puta madre, tío No más que lo he visto Y no salta, tío Ahora sí Una poción No me ha dado nada Sí, señor Hostia, los pinchos Pero, tío Puedes venir cuerda La cuerda cuando viene A ver Ahora, ahora No Sí Mal Muerte, tío Muerte Muerte Asesinato El crimen de honorato Uf, mira, mira Se esconde Se esconde debajo De las piedras Pinchos No Pero Cuánta gente, tío Puede salir Agacha La cabeza Te la cortan Bien Bien Salta rápido Perfecto Espérate Perfecto Digo Ahora No salta, tío No salta Ya lo tenía, tío No, chais Perros No Los pinchos Ahora Toma Acá Carnero del demonio Oh 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 Qué bien Y a ver si salta Macho ahora Espérate Espérate ¿Qué hace el El bicho este aquí En medio? Vamos No huyas Que tú disparas bolitas Bien, bien Salimos al exterior Bien Vamos pasando Vamos pasando Yo no sé para qué paso Salta, tío Salta, tío Salta para adelante Salta, para adelante Salta, salta, salta ¿Dónde me dejan? Vamos a mirar Dónde me dejen Al mismo sitio, tío ¿No lo podéis creer? Vamos a saco Venga A ver cuánto duro A saco A saco, a saco, a saco A la muerte A la muerte Y lo voy a quedar aquí Porque Sí, gente, sí